¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Estamos aquí en nuestras instalaciones en la supermercana 26. Este día tenemos una hermosa y grata compañía, Indra Rojo, que viene a platicarnos un poco del evento denominado Abejatón. Buen día y gracias por tu visita. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. Abejatón, segunda edición. Pláticamente de qué se trata. El Abejatón, bueno pues, para darte un poquito de contexto, hace un poquito más de un año conocí a Elmar Penagos, que es rescatista de abejas. Él va a los lugares, por ejemplo, si tienes abejas en tu casa y tienes miedo porque te piquen, cualquier cosa, en lugar de tratar de matarlas, que puedes correr mucho peligro tú. Y antes se llamaba a los bomberos y ellos tenían maneras de deshacerse de estos. Pero Elmar hizo un empate con ellos y les enseñó a rescatar esas abejas y llevárselas y se vuelven productivas en lugar de que sean asesinadas por gente que no las quiere. Entonces, yo lo conocí y además te estaba comentando un poquito antes de que empezara el programa, que también en las zonas de Desmonte ves que están haciendo muchos fraccionamientos, que la ciudad está creciendo salvajemente. Bueno, cuando detectan que hay abejas en panales, en diferentes troncos o en árboles que están tirando, lo llaman y él va y las rescata. Esas regularmente son las abejas de la región. Hay 15 diferentes tipos de abejas y esas no tienen aguijón. No tienen aguijón, son completamente inofensivas y pues las estamos matando. Entonces, las abejas tienen una importancia gigantesca en el ecosistema del planeta, no solamente de ciertas zonas. Todos los ecosistemas necesitan de una o de otra manera de las abejas para tener un equilibrio, porque son las polinizadoras. Y al polinizar las plantas, ellas hacen que la planta se vuelva, por ejemplo, que haga fruta. Una flor que no es polinizada, lo más probable es que no se convierta en fruta. Si no hay fruta, no hay comida. Si no hay comida, no hay vida. Entonces, naturalmente las abejas tienen ese trabajo que lo hacen además de manera altruista. Ellas no lo hacen por nosotros. Ellos no dicen, bueno, voy a salir en la mañana para que el ser humano tenga que comer. Ese es su rol instintivo, es hacer eso. Entonces, nosotros en lugar de tenerles miedo o coraje o querérles matar, pues tenemos que pensar en lo que están haciendo por nosotros, sus servicios ambientales. Entonces, nosotros le estamos procurando un rescate y un cuidado. Entonces, las abejas que se rescatan de zonas como esa, por ejemplo, se rescatan y tú las puedes adoptar. Hay un programa de padrinos. Entonces, tú puedes decir, bueno, yo tengo un jardincito o vivo junto a un parque. Me gusta la zona. Vamos a hacer un apiario. No, no, ni siquiera apiario. Él va a tu casa, te dice, mira, en esta esquinita, porque aquí no le, aquí le pega por el sol, lluvia, toman en cuenta todas esas cuestiones. Si ves cerca de un parque o tienes muchas plantas en tu jardín, pues dicen, no, este lugar está perfecto para tu, para tu, para el panal. Entonces, ya que ven que el lugar está correcto, obviamente es por donativo, porque todo esto a él es tiempo, dinero, esfuerzo y demás. Un donativo que es realmente simbólico y ya nada más vas y él coloca las abejas en donde considera mejor en tu casa y no tienes que hacer nada. No tienes que darlas de comer, no tienes que cuidarlas. Lo único que tienes que hacer es obviamente no fumigar en esa zona especialmente. Y bueno, pues disfrutar de cómo las abejas van a ir mejorando tu jardín. Ese es el programa de padrinos. Entonces tiene el rescate de las abejas urbanas, el rescate de las abejas en selvas que se están desmontando y el programa de padrinos. Y entonces lo que él hace es cuando haces ese rescate de esas abejas que nadie quiere, porque nadie quiere tener abejas picadoras en su jardín o en su escuela o donde sea, con los bomberos a veces, a veces sin los bomberos, depende, a veces los bomberos de plano se les complica demasiado y lo siguen llamando a él. Vamos a tener a los bomberos también con nosotros ahí platicando acerca de esto. Y para ello hacen el abejatón donde van a dar a conocer todos estos trabajos que están realizando. Correcto. Queremos que la gente sepa que a alguien le importan muchísimo las abejas y que al conocer el proyecto les importe también a todos. Entonces este es un evento para juntar fondos para que Elmar pueda seguir haciendo su trabajo. Porque parte, como te comentaba, las abejas que rescata se las lleva a su casa donde tiene sus apiarios y ahí él produce miel. Entonces la miel que vas a consumir, que vas a comprar en el abejatón, es miel de abejas que hubieran sido asesinadas en una escuela o en un hotel o en una casa porque no las querían. Entonces les permiten seguir viviendo, tienen una vida productiva, la vida natural que les corresponde a las abejas. Esa miel, que aparte es espectacularmente rica, ayuda para que pueda él seguir haciendo lo mismo. Tiene que hacer cajas apícolas, tiene que comprarse el equipo y además tiene que comer, tiene familia. Entonces también tiene de alguna manera de hacerse los medios necesarios para poder seguir haciendo esto. Este evento está programado para mañana sábado a las 10 de la mañana. De 10 de la mañana a 5 de la tarde en el ombligo verde. En el ombligo verde. Correcto. Y aparte va a haber una serie de actividades. Va a haber actividades. Sí, vamos a tener también, por ejemplo, a Claudia, la rescatista de tlacuaches y de otro tipo de animales de la región. Ella va a estar ahí platicando de la importancia de todas las especies. Vamos a tener a Adpa, que es la Rosalinda de Adpa, que es de rescate y cuidado de gatos y perros, que también es muy importante. Tenemos también, bueno, tenemos a varios. Ahorita no quiero mencionar a todos, pero tenemos todo tipo de productores que además quisimos que este evento fuera como una colmena. Que cada quien tiene su razón de ser. Si no funcionan unas abejas, no funciona la colmena. Entonces, digamos que nosotros nos llamamos Enjambre Maya. Somos un grupo de amigos que estamos trabajando en esto. Nosotros somos los organizadores. Digamos que es la reina, el zángano y los meros, meros importantes de la colmena. Los obreros. Los obreros. No, no, los obreros no. Más bien como los representantes, los que coordinamos. Y después todos los obreros es el conjunto de las personas que nos están apoyando, poniendo sus stands de cosas de la región, de cosas manuales, artesanías. Nosotros queremos también ayudar a la gente de aquí. Porque, por ejemplo, si tú te compras una crema maravillosa que viene de Hungría, pues sabes todo lo que tiene que pasar para llegar acá es costos, gasolina. Entonces, estamos tratando de que todo lo que esté cerca de nosotros esté cerca para consumirlo. Por ejemplo, vamos a tener gente que produce aquí jabones y shampoos naturales, muchos incluso con la misma miel, pero de aquí. Entonces, lo producen en Puerto Morelos, lo producen en Leona Vicario, lo producen aquí en Cancún, en zonas cercanas y solo tienen que desplazarse un poquito para vender aquí sus productos. Y no solamente ese tipo de productos. Tenemos marcas locales de ropa, marcas locales de comida, de comida enlatada, bueno, en frascos. Entonces, son marcas. Queremos apoyar a nuestra comunidad porque finalmente son tus vecinos, son tus amigos. Es la señora con la que conoces. Entonces, ¿para qué se lo estás comprando a las grandes corporaciones? Si la salsa más rica la hace una señora que hace aquí en Cancún. El de casa sabe mejor. El de casa sabe mejor. Entonces, esa es la intención. Y si unas chanclas divinas, pues mejor le compras las chanclas a tu vecina de verdad. Y ahí vamos a que conozcas a quién vive. Lo mejor vive a cinco casas de tu casa y nunca le habías conocido. La habías visto pasar seis veces y dices, ay, mira, que no es mi vecino. Ah, pues mira, yo no sabía. Entonces, ya consumes. Entonces, tu vecina vive mejor. Tú estás más contento. Entonces, es como extender ese beneficio de trabajar todos en conjunto para un bien común, que es la colmena, que en este caso sería la comunidad canconense. Sin duda alguna, será un pretexto ideal familiar, Ir con la familia, los niños, papás, conocer el proceso que hacen las abejas, el roscate de ellas, el de los tracuaches, conocer qué hacen los bomberos, porque ahí van a estar. Exacto, que ya no les tengan miedo, que no le tengan miedo a las abejas, que no le tengan miedo a los tracuaches, que vean y que de veras le agradezcan a los bomberos en su cara por todo el trabajo que hacen, porque obviamente eso es una de las poquitas cosas que hacen los bomberos. Hacen de todo. Salvar vidas, salvan casas, pero además están salvando abejas, que salvan el ecosistema, que salvan, también nos están salvando la vida en ese sentido. Entonces, pues van a tener la oportunidad de ir y decirles y conocerlos en persona, decir, sabes qué, gracias, ¿no? Están corriendo en una emergencia, están ahí hablando con la gente. Entonces, también queremos como un homenaje a que han estado trabajando por nosotros muy incansablemente. Lo importante que es convivir con la naturaleza. Exactamente. Exacto. ¿Algo más que nos quieras agregar? Híjole, puedo quedarme aquí por horas, pero los esperamos el sábado de 10 de la mañana a 5 de la tarde en el Ombligo Verde. Ahí va, la entrada es en la avenida Ishkun, casi esquina con la avenida La Costa. Es del lado donde está el gimnasio del Ombligo Verde, ya del otro lado de la Cava. O sea, este la Cava, luego este es un famoso gimnasio y luego casi llegando a la costa ahí está la entrada del Ombligo Verde. Ahí nos vemos, ojalá lleven. Es súper importante, es un evento que queremos que sea libre de basura. Entonces, estamos prohibiendo desechables de un solo uso, estamos prohibiendo bolsas de plástico. Algunas cosas ya vienen empaquetadas inevitablemente en plástico, son las menores. Entonces, lleva tu plato, tu cuchara, tu vaso, tu termo, porque van a haber cosas deliciosas que comer y llévate hasta tu topper para llevar, porque te garantizo que todo se te va a antojar y tus bolsas reutilizables para tus compras, porque seguro vas a encontrar algo que te encante. Bien, amigos de Cancún, Jani Contrapunto Noticias, ya escucharon a Indra Roja que le hacen extensa invitación a toda la ciudadanía para que asista mañana, sábado, a partir de las 10 de la mañana al Abejatón, aquí en el Ombligo Verde, aquí por la costa. Nosotros continuamos con la programación. Gracias por ver el video.